Si nunca te gustaron los tacos de hígado con esta receta te encantarán. Agrega en una cazuela aceite para cubrir el fondo. Déjalo que se caliente muy bien y agrega el hígado. Ten cuidado porque salta mucho. Ven en hilo y déjalo creer hasta que reduzca todo el hígado. Pon a cocer los tomates, yo estoy usando medio kilo de tomates y un puñito de chiles de árbol es para un kilo de hígado. Ya que redució el líquido, agrega la sal y agrega agua hasta cubrir. Yo coloqué tres puñitos chiquitos, coloco la tapa y dejo que reduce. Pica tres cebollas en media luna. Los tomates se cozan en menos de 10 minutos, no hay que dejar que revienten. Agrega un chorrito de aceite y agrega la cebolla y la cebolla la vamos a dejar hasta que caramelice y que agarre un color como cafecito. Ven veniendo de vez en cuando, no vais a dejar que se te queme. También lava, desinfecta y pica el cilantro. Y este tono debe de agarrar la cebolla, por eso se llama caramelizada porque parece como caramelo. Una vez que empiece a sonar ya no lo dejes sin neñar para que no se te vaya a quemar. Una vez que ya está bien cejito y ya no tiene nada de líquido, agrega la cebolla y le vuelve muy bien. Para la salsa, agrega los tomates y los chiles a la licuadora, agrégale un ajo o dos, depende si están muy pequeños, agrégale sal y llégale un ajo. Para las tortillas, agrega un chorrito de aceite, distribúyelo y agrega las tortillas para que se doren un poco. Si no me sigues me puedes seguir y compartir mis videos, te lo agradezco mucho. Agrega cilantro y la salsa y así es como disfrutar estos ricos taquitos. Prepáralos, te encantarán. Gracias por ver, ayúdame a compartir para que mi canal siga creciendo.